Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Iniciamos esta noche, este segundo, segundo día de la novena al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a estar nueve días bajo el amparo de ese gran corazón bondadoso, hermoso, misericordioso. Vamos a iniciar entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos allí en casa y donde se encuentran, en sintonía de la 101.7 FM y la 95.7. Vamos a hacer esa gran petición al Sagrado Corazón de Jesús en este mes consagrado a Él. Vamos a decir, Jesús mío, Señor de mi alma, Tú prometiste que Tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en Ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso, un milagro. ¿A dónde debería acudir si no a la puerta de Tu corazón? Benditos los que en Ti esperan. Oh Jesús, yo te confío a Tu corazón la siguiente intención. Vamos todos a colocar esa gran intención. Ustedes allí donde se encuentran, desde donde nos están siguiendo y nosotros aquí. Y vamos a colocar esa gran petición que le hemos colocado a nuestro Padre Celestial en cada oración y hoy a ese Sagrado Corazón de Jesús, a ese corazón bondadoso y misericordioso que nos siga sumergiendo en el océano de su misericordia para que nos conceda la salud, la salud tanto espiritual como corporal y que nos dé la paz para seguir adelante, la salud para todos esos enfermos que están allí en sus hogares, en los hospitales, en las clínicas. Sagrado Corazón de Jesús, sumerge a cada uno de ellos en ese océano de la misericordia para que los sanes, los salves y los liberes de toda enfermedad, de toda enfermedad, así sea del COVID, de cáncer, de tantas enfermedades terminales, de cualquier dolencia que nos acoja y de cualquier herida y pena que tengamos en nuestro corazón. Amén. Amén. Míralo y haz lo que tu corazón te dicte, que tu corazón actúe como corresponda. Oh Jesús, yo cuento contigo, confío en ti, me entrego y me consagro a ti, me siento segura de ti. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Novena eficaz al Sagrado Corazón de Jesús, rezada a diario por San Padre Pío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He aquí que yo llamo, yo busco y yo pido. La gracia de que nos sumerjas en tu océano del infinito, de la infinita misericordia. Para que seas tú quien nos tenga encerrados en ese océano lleno de tu amor cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y espero. Oh Jesús mío que dijiste, en verdad les digo, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, se lo concederá. He aquí que a tu Padre, en tu nombre, yo pido la gracia de que esta emisora, ya que mañana entra a un nuevo año, a un nuevo año, llevando esa voz, esa palabra de aliento. Señor, siga su camino, sigan sus ondas hacia muchas partes y lugares de nuestro estado y ojalá y fuera de nuestra patria Venezuela. Para que sean muchos corazones consolados. Por eso, dale la gracia, Señor, de siempre estar ahí, de que nunca se apague su voz. Y de que esas personas que dieron esa iniciativa, tengan tu fuerza y tu voluntad, Señor, para crear muchas más obras. Y sobre todo, seguir adelante con esta gran obra, como es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. En esos dos diales, la 101.7 y la 95.7. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y espero. Oh, Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí, que, apoyado en la infalibilidad de tus santas palabras, yo pido la gracia de que nos des a todos los que estamos y participamos de esta gran obra, Radio Natividad, que tengamos la perseverancia de servirle con ese gran amor que Él nos da, que nuestro amado Jesús nos da, esa perseverancia de seguir adelante. En ti confiamos, Señor, de que tú también, a todos nosotros, los que formamos este gran equipo de Radio Natividad, nos sumerjas en ese océano de la misericordia y nos des la perseverancia de poder estar aquí, abriendo nuestros labios para dar esa palabra de aliento como instrumentos tuyos, Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, a quien es imposible no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos la gracia que te pedimos por intercesión del corazón afligido e inmaculado de María, tuya y nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Día 2 Oh amoroso corazón de Jesús, tú que prometiste establecer la paz en los hogares, de todos los que te veneran, y bendecir todos los lugares en los que se exponga y se venere una imagen del corazón de Jesús. Bendice nuestros hogares y familias, oh Señor, con la paz y el amor que solamente tú puedes ofrecer. Amén. Letanías al sagrado corazón de Jesús, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo redentor del mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros, corazón de Jesús, Hijo del Padre, ten misericordia de nosotros, corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, ten misericordia de nosotros, corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia de nosotros, corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia de nosotros, corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten misericordia de nosotros, corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten misericordia de nosotros, corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia de nosotros, Corazón de Jesús asilo de justicia y de amor Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús lleno de bondad y amor Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús abismo de todas las virtudes Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús digno de toda alabanza Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús rey y centro de todos los corazones Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús en quien el Padre halló sus complacencias Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús rico para todos los que te invocan Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús fuente de vida y de santidad Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados Ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús abrumado con insultos, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús magullado por nuestras ofensas, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús traspasado por una lanza, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús fuente de toda consolación, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús víctima de los pecadores, ten misericordia de nosotros Corazón de Jesús salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Señor Jesús manso y humilde de corazón, asemeja nuestro corazón al tuyo Oremos, Dios todopoderoso y eterno, mira al corazón de tu santísimo hijo Y las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores Y de los que buscan tu misericordia, concédenos el perdón en nombre del mismo Jesucristo tu hijo Que vive y reina contigo por los siglos de los siglos, amén Ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de toda bendición Te adoro, te amo y con verdadera aflicción por mis pecados Te ofrezco mi pobre corazón, hazme humilde, paciente, puro y enteramente obediente a tu voluntad Concédeme buen Jesús, que viva en ti y para ti Protégeme en medio del peligro, consuélame en mis aflicciones, dame salud del cuerpo, ayuda en mis necesidades temporales, tu bendición en lo que haga y la gracia de una muerte santa, amén Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Oh Amigable Corazón de mi Salvador Te adoro Oh Compasivo Corazón Te ofrezco mi corazón Y me conmueve profundamente todo lo que tú has hecho y sufrido por mí Si te doy todo mi corazón, átalo eternamente a ti Inflámalo con tu amor, inspíralo con tus sentimientos Que mi corazón conozca tu voluntad y practique tu virtud Oh Sagrado Corazón de Jesús Lleno de infinito amor Despesado por mi gratitud Traspasado por mis pecados Pero aún lleno de amor hacia mí Acepta la consagración que te realizo en todo lo que soy y lo que tengo Toma todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo Acércame cada día más a tu Sagrado Corazón Y allí, cuando puedas recibir la lección Enséñame tus benditas costumbres Amén Dios Santo, alabamos tu nombre Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía Bendícenos, bendícenos Bendícenos, Sagrado Corazón de Jesús E Inmaculado Corazón de María En esta noche y por siempre Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz y bendecida noche para todos Estuvimos con ustedes Y por ustedes Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Que nuestro Sagrado Corazón de Jesús Nos bendiga Y bendiga esta emisora por siempre Amén